A mi abuelo le llamaban el paragüero. Nunca había arreglado un paraguas, pero como era muy alto, muy alto de chico, pues le ponían un blusón y le decían, pareces un paragüero. Y ahora somos todas la familia del paragüero. Vienes a San Vicente y preguntas por Genia la paragüera o Loli la paragüera. Loli soy yo. Y todo el mundo nos conoce por paragüeros. Sin haber arreglado un paraguas ni haberle vendido nunca. Eran marineros. Mi padre era de máquinas y mi abuelo, pues, era de los que vivían bien, porque eran dos, estaban dos en compañía y tenían dos barcos. Y entonces era de los que pescaban bien. Y vivían bien. A la boda de mi madre fue lo mejorcito. Entonces el alcalde, el médico, él, eso, pues todos eran la... eso. Pero parte de mi padre, pues al nacer él, murió su madre. Y le crió una abuela, que era Josefa la partera, que era la que partoreaba a todo el pueblo. Y le criaron, le mimaron mucho. Mi tío Oliva, hermana de mi padre, era de las un poco destacadas entonces, de estudios, de saber, y era... Unión General de Trabajo, UGT sería, y algo que defendía a los... a los obreros. Y ella iba a Santander y... Vamos, y la criticaban. Porque, claro, todo el que hace algo, los del otro bando, pues las critican. Y fue eso, se marchó para Francia con nosotros. Pero, cuando pensaban que iban ganando la guerra, los... Sí. Les dieron a mi tía a guardar joyas, dinero y cosas, hasta bastones con los pomos de oro de la gente rica de aquí, porque aquí había mucha gente muy rica, los amos del pueblo casi. Había casas muy antiguas, que ahora las han quitado a las tres casas nuevas, pero había gente muy rica. Y se lo dieron a mi tía, porque al caso entraban los nacionales, nacionales son. Bueno. Pero para marcharse para Francia ya no quiso llevar nada de eso. Quería entregárselo a todos. O tres por pocas, no pierde el barco. Porque subía, bajaba la marea y había... Ya sabes cómo está aquí San Vicente. Entran los barcos un poco más grandes con la marea alta. Y toda la gente muy agradecida, porque no se quiso llevar nada. Y esa, pues nunca volvió a España. Mi padre estaba en la guerra. Y le cogieron preso y estuvo en... Estuvo en Gandía. Pedro González Gutiérrez y de Santander. Y había más que él allí. Y de allí le trajeron... Pues no sé si a alguna cárcel y después a la Vega de Paz. A hacer el túnel de la engaña. Lo pasó tan mal que hay pequeñas cosas que... Pequeñas cosas. El hambre, no te voy a decir, en Gandía. Solo comían naranjas. Naranjas y naranjas. Así que veías... No había excrementos. Solo era naranja. Estaban en los huesos. Y dice que un día robaron un pan de un carro. Que pasaba un carro con un burro. A llevar pan. Se conoce de un sitio a otro. Y él y otro robaron un panecillo. Comieron aquel panecillo y estuvieron para la muerte. Qué malos que estuvieron. Eso sí, me lo reguela. Porque muchas veces decía, ay, qué pan más malo. Y dice, ay, malo. Y nos contaba pequeñas anécdotas así pequeñitas. Y nada, después aquí en la Vega de Paz estuvo de cocinero. Que él no era muy alto. Pero cuando venimos a verle, resulta que ahí viene... Ahí viene Periquín. Porque toda la vida fue Periquín. Ahí viene Periquín. Y vemos un cuébano. Como si fuera un cuébano grandísimo. Por encima de la cabeza iba a llevar la comida a los del túnel. Porque él hacía la comida en casas. Porque no había una cárcel. Ellos estaban en casas. Y abultaba mucho más el cuébano que él. Ay, mi padre. Dios mío. Era la primer nieta de la familia. Porque mi madre era la mayor. Y fue, pues, una alegría muy grande, claro. Y eso. Me mimaron mucho. Y sobre todo mi padre, que quería un niño. Pero nací yo. Y hasta los dos años que estuve con él, era manolaza. No era eso. Era... Me quería criar como un niño. Y siempre fui, pues, la manolaza. Pero por desgracia, pues eso. Solo estuve... Que no me acuerdo de nada de eso. Ya fue cuando la guerra, en el 36, que tenía yo dos añitos. Y ya, pues, tengo entendido que desde la boca de la barra vino un barco que cañoneó el puente grande de la Maza y le partió. No. Pero se podía pasar por los... Eso. Y fue cuando la desbandada. Mi abuelo tenía barco y le llenó de gente y nos fuimos para Francia. Y recalamos en Arcazón, que allí quedó mi abuelo. De allí, pues, nos volvieron otra vez para España, los amables franceses. Y estuvimos en... En Cataluña, en un pueblo que se llama Ripoll. Y allí, no sé el tiempo que estuvimos porque yo era muy pequeña, pero sobre dos años o así. Estábamos en una nave muy grande, pero que éramos cientos de personas. De San Vicente, muchos, pero había... Vascos, valencianos, asturianos. Y todos en esa nave nos hacíamos habitaciones con mantas, colchas, para dormir separados unos de otros. Y allí se hacían un rancho. Y ahí, pues, ibas con tu plato y... Y te servía, vamos. Los compartimentos aquellos que hacían con colchas o con mantas. Y estar allí tumbadas en el suelo, no sé si había colchones o no. Que lo pasábamos muy bien. Que jugábamos... Pues no sé de qué sería la fábrica aquella. Que eran como si fueran monedas, pero eran lata. Como si fueran recortes de algo que hacían. Y jugábamos como si fuera dinero. Que éramos muchos, 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 de muchos sitios. Iban las muchachas, pues, al pueblo, porque esto era las afueras. Iban lo que es al pueblo con unas marmitas muy grandes, unas ollas grandes, al pueblo a buscar cacao. Cacao, que era como si fuera chocolate clarito. Y eran lo que nos daban por la mañana. Y sí, me acuerdo de eso porque había cantares. Ahí viene, ahí viene... No sé qué. Ahí viene el cacao. Y todas estábamos esperando aquel cacao caliente. Eso. Y al parecer, ya te dije que por la noche los hombres salían al campo y volvían con sacos de patatas o sacos de eso. Y yo, bueno, yo pensé no. Que oía comentar y dice, coño, que anoche fuimos cinco. Y contaban, como era de noche, con la luna, iban a robar las patatas de los payeses. Y contaban un, dos, tres, cuatro, coño, si somos seis. Y era el amo que los ayudaba, en vez de echarlos, los ayudaba a sacar las patatas así con las manos y llenar los sacos. En la aviación lo recuerdo de los ruidos, esos ruidos tan malos, me recuerdo de cuando estábamos en Ripoll. Y sirenas, eso sí me acuerdo. Esos ruidos, no sé, los tengo grabados. Sobre todo mi hermana que venía, ya vienen, ya vienen. Y se ponían y se pasaba, se quedaba negra y se metía por debajo de las camas. Pobretina. El camino, me recuerdo, no sé si fue al ir o cuando nos volvieron, pasar por los Pirineos. Todo nieve, todo nieve. A mí, bueno, nos pasaban los mayores, a los niños, a Borrequito, a Cucho. Yo me recuerdo que me llevaba mi tía Oliva y perdí una catiusca en la nieve. Bajábamos. De eso tengo. Eso me dice, no te puedes acordar. Pues de eso yo me acuerdo. Y de la catiusca se lo decía yo. Mi madre dice, es verdad, pero tú no te puedes acordar. Yo pues tengo ese recuerdo de Ollonax. Sí. Y había, yo vivía en un, en una plaza muy grande que había una fábrica de materias plásticas. Que entonces era, empezaba el plástico. Estaban, claro. Y nosotros íbamos, mi hermana y yo, a un colegio de infantiles que nos daban de comer allí. Estábamos todo el día. Que olía a repollo. Horrible. Pero bueno, allí nos criamos. Y allí estaba todo racionado también. Allí también estaba racionado porque me recuerdo que a los niños les daban un kilo de azúcar por mes. Para el que tuviera niños. Mi tía trabaja en un hotel lavando, en la lavandería. Y mi madre cosiendo. Y mis primas, cada una trabaja en una fábrica. Nos daban ropa, no a nosotros, a todo el mundo. Daban ropa usada. Y mi madre, como cosía muy bien y mi tía también, nos hacían los vestidos. Yo siempre igual a mis primas, que nosotros íbamos muy bien vestidas. Y siempre decían, ah, las españolas son gente rica. En noviembre del 43, allí hubo una manifestación de maquis. De eso me acuerdo. Porque cuando volví a Ollona, ya casada y eso, quise ir por donde yo me acordaba. Y me acuerdo que había un muro que ya no existía. Cuando íbamos con eso, en una, con mucha gente. La bandera. Y mi hermana cogía un cordón y yo otro a cada lado con ese vestido que era de una bandera que habían deshecho. Habían deshecho. Estaba bordado con hilos como de oro. Y con esa tela nos hicieron un vestido, mi hermana y a mí, con nidos. Y estamos en esa foto. Por ahí está. De eso sí me acuerdo. Vamos, tengo un flash. Es que a veces pienso que lo sueño. Porque oigo algo y digo yo, pero si eso lo pasé yo, eso lo vi yo. Y muchas veces, no sé si lo soñé, lo oí o lo pasé. Mi neno Jonas, me recuerdo que se juntaba mucha gente, no sé, se juntaban en un piso, un grande. Muchos hombres, mujeres y eso. Y cantaban en español. Lloraban mucho. De eso sí me acuerdo, que lloraban. Se conoce que recordando, hablando unos de España y de eso. Y cantaban, tomaban algo. De eso sí me acuerdo. Y nos hacían bailar a las niñas, porque mi hermana, que me lleva 14 meses, me llevaba, que murió con el jubi. Nos hacían bailar. Íbamos a la gimnasia rítmica y lo hacíamos, pues al parecer muy bien. Como éramos chiquitillas, vinimos en el periódico y todo, como una cosa, las Españolet. Es como que nos trataban muy bien. Sí, nos trataban bien, la verdad. Y eso, eso me recuerdo. De ver eso. Y llorar en casa mucho a mi madre, que se quemaba Santander. Cuando se quemó Santander. Pues eso, todo el día estaban llorando. No tenían bastantes noticias, no sabían mucho. Y bueno, que se les quemaba Santander. Pues recuerdos de tener una pandilla de amigas. Y eso, salir con ellas, pero por allí, por eso. Una vez fui al cine, una vez. La iglesia no sabía, no estaba prohibida. No es porque quisiera yo ir. Vamos, yo tenía, quería ver a qué era aquello. Pero nunca ni nos quitaron, ni mis padres, que haríamos eso. Y la teníamos cerca, pero nunca me dio por ver lo que se hacía ni nada. Y vamos, ya te digo, jugábamos allí, íbamos con las cabras al eso, en la Escuela Nacional. Y solo de niñas. Claro, los niños a un lado y las niñas a otro. Niños. Es que no, 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 no rozaba yo. No sabía ni que existían niños. Porque de allí a la, bueno, nunca había tratado con un niño. Cuando yo vine y que nos juntábamos niños y niñas, bueno, lo veía una cosa. Y nada, pues ahí estuvimos hasta, vinimos en el 45, me parece. Sí, en el 45. Encontré esto, pues, que era otro mundo. Porque aquí los niños, bueno, iban detrás de nosotros como si hubiéramos venido de otro mundo. Pues yo lo que quería era venir donde mi padre. Yo quería estar con mi padre. No sé por qué, solo estuve dos años con él. Tan pequeñina y yo no... Mi padre, yo sé que mi padre, porque además, siempre en las cartas, veía yo... Cuchi, Cuchi era Josefina, la que me sigue. Dime qué tal está Cuchi Pitu. Y qué hace la mima no laza. A mí me trataba como si... Porque él quería siempre un niño. Y cuando vino de la cárcel, ya te dije que estuvo muy malo en la Vega de Paz y mi madre estuvo allí con él y allí se hizo mi hermano, el nani. Cuando fue un niño, pues fíjate, y somos siete hermanas y un hermano solo. Aquí íbamos a la Escuela Nacional también y de nuestra edad, pues, 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 íbamos tres cursos por delante nosotros. Íbamos mucho más atrasados, pero aquí los niños, pues eso, veía en una extranjera que éramos cuatro pelagatos y... y detrás de nosotros como si fuéramos un extraordinario, una cosa. Pues fui hasta la edad que... que eso, hasta los catorce años, pero iba por las tardes por aprender a bordar, a coser y eso que nos señaban por las tardes. Según entrabas, había que rezar, y los jueves el rosario. Era la dictadura, era la dura, dura dictadura, pero que yo no lo veía ni tan mal porque como no... iba entrando poco a poco, pues, eso. Según cuando eso tenías que alzar el brazo, pues, 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 le alzabas. Y yo que sabía de nada, es lo que había que hacer. ¿Aquí a qué se dedica tu familia cuando lleváis, no? Cuando rehacéis... A la mar. Todos a la mar. Y entonces el ayuntamiento daba un trocito de tierra, en Villegas que se llama, en la parte allá del puente. Y a sembrar, se sembraba patatas, maíz, alubias, y por lo menos eso tenías para... para lo mayor. Y después lo que se pescara. A mí el sembrar me encanta, me encanta la tierra. Pescar... He pescado después que mi marido se retiró, teníamos un barquito, íbamos a pescar a la cacea, a la cacea por aquí, a Lubinas. O sea que, sí, he hecho de todo. He estado ahí en una casa que hay muy ricos aquí, que es esta finca, a lavar. En verano, cuando ellos venían, traían cocinera, traían dos doncellas, pero lavar no les llegaba el agua donde tenían eso. Sí, sí, a planchar y lavar, pues tres veranos. He trabajado, pues sí, como trabajamos todas, no es que yo haya sido diferente, pero como era la mayor de eso, me tocó mucho. Con trece años ya iba a buscar a no sé cuántos kilómetros con dos marmitas de leche así de grandes, en verano y en invierno, por la carretera, antes de ir a la escuela. Vivíamos ahí atrás, hasta la barquera donde está la Virgen, a buscar un cubo de agua y caía poquitín, a poquitín, a poquitín. Y para echar al váter, que estaba en la cocina, lo cogías de aquí, venías aquí al convento y para echar por el váter. Te chocó, me imagino, ¿no? Una bombilla sola, con un cordón largo y le pasabas para allá, le pasabas para acá. Dios mío. Pues sí. Me chocó mucho, porque veníamos de, de otra manera de vivir. Vendíamos pan de estraperlo. Había un vecino que hizo un horno, un horno encima del fogón, un horno, y compraba harina de estraperlo a una panadería, y hacía panucos. Y nosotros se lo teníamos que ir a vender a, por los, por las, ¿cómo se llama? Por los bares. Y venían muchos barcos, y llevábamos cestaos de pana para que los barcos forasteros lo compraran. Pero venían los guardias, te tenías que esconder, porque había cantidad de guardias, no es como ahora que casi no los ves en San Vicente. Y ellos mismos les daba hasta apuro, que a veces se escondían de nosotras. Pero nos mandaban, me mandaban a mí, que era una pequeñaja, eh, para que pasara desapercibido. Porque mi tía, la que tenía seis años más que yo, no quería ir, le daba miedo. Y a mí, pues llorando, pero iba. Y a veces, pues le cogieron al de eso y le echaban multas. Y así fue eso. Vendías mucho pan, pero tampoco lo podías comer, porque te daban cinco pesetas por venderlo. Si lo echabas en pan, pues nada. Se la vi. Ya después, mi padre, salió mi padre de la cárcel, ya nos fuimos a ver, a vivir. Mi madre, mi padre, mi hermana, la que te digo que se murió ahora, y con el nani, ya aparte. Y ya mi padre iba a la mar. Yo fui a aprender a Redera, pero pagaban muy poco, muy poco, a las que empezábamos. Y como había tanta falta en casa, porque yo era la mayor de tantos hermanos, pues entonces ganaba más en la fábrica y lo dejé. Lo dejé, no seguía aprendiendo y me fui a ganar más, donde se ganara más. O sea, siempre trabajando así cosas fuertes. Después, la tierra que nos dieron era, en el gurugú lo llamábamos, pues estaba la parte arriba de la... eso. Había que bajar las panojas, o las patatas, hasta la carretera, todo a la cabeza. No voy a estar de la espalda. Mi primer trabajo, pues es, ir a descabezar, pues sería como en este tiempo, descabezar Bocartes, a la fábrica de... que estaba mi tía encargada, mi tía Tita. Pues tendía yo 13 años. Aquí era, aquí, pues no sé si en García Liñero. Y después, donde Ortiz, que ahí tuve... fue cuando tuve a mis hijos, que tengo las cartillas de maternidad. Trabajé por costeras, porque no es viejo. A lo mejor si viene la costera del Bocarte, empieza en abril, abril, mayo y junio, pero no hay pesca, cuadra, que no se pesca, pues no hay trabajo. ¿Me entiendes? Después viene el Bonito. El Bonito, si lo van a pescar lejos y lo venden en... en Gijón, pues aquí no hay trabajo. Pero se puede dar cerca, y te viene todo aquí, como hubo un año que vino, entran forasteros y... ¿eh? Trabajas domingos y todo. Toda la costera del Bonito. Y ahí trabajé con García Liñero. Había que esconderse. Y como no llegaba a la mesa, porque eran mesas, ahí te echaban el Bocarte para descabezarlo y prepararlo para después hacer el filete, pues un banquín o una caja, porque no alcanzabas. ¿Y las manos? Bueno, no había guantes, ¿eh? Guantes... te pinchabas y ya tenías aquello de infectado, no, que... eso, nada, te lo amarrabas y otro día otro dedo, acababas con todas las manos llenas de... de pupas y de pus y de lo que fuera, pero no... y no ibas al médico, no ibas tanto al médico. Iba a decir una... una palabrota. Porque pasamos frío, frío... que tienen las niñas. no sé, ha dejado una fábrica que es muy alta, que es la de Ortiz, que está ahí mismo. Un techo tan alto de... huelalita. Se nos quedaban las manos congeladas, no podías ni 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 coger los peces para hacer las anchoas. Llevabas a lo mejor una botella de agua hirviendo y llevabas eso para poner encima los pies, porque aquello es... horroroso. Fíjate el frío, que pasáramos... que tienen las neveras donde meten los bonitos cuando vienen de la mar y eso, para tenerlos frescos. Que nos metían a... pues éramos más de 50 mujeres en las neveras. Claro, sin eso pues estaríamos más calientes. Claro, sin hielo ni nada, pero allí, como estábamos todas juntas, pues allí nos tenían cierto tiempo para que estaríamos más calientes poder hacer eso. Pues recuerdo, como era mi tía la encargada, me trataba muy bien. Claro, eran muchas mujeres y... muy bien. Era la más pequeña, entonces me mandaban a hacer cosas y eso. Sí, sí. Hacer recaos. Y ya después empacaba. Empacaba es meter las anchoas en latas. Pero en latas que se llamaban de seis, siete, que son así de altas y grandes. Ya octavillos pequeños no... no se hacían todavía. Eran latas... y yo era de las que lo... lo empacaba. Y en aquella fábrica entraban barcos con sal. Barcos, no eran barcos de grandes mercantes, eran mercantes pero pequeñitos los que podían entrar. Y se ponían a... allí, enfrente de la fábrica y de ahí en barco a la fábrica con un cesto a la cabeza todas las mujeres en fila, en fila, en fila descargando el barco. Pagaban poco. Y estábamos dos o tres mujeres dentro del barco cargándolos. Y cuando veníamos por las noches porque hacíamos horas extraordinarias porque entraban muchos barcos forasteros y había... uff, unas pilas que hay que hacer. Esto era ya con Ortiz. Salías a las seis, cenabas y a las siete otra vez hasta las doce. Pero... y cuando salías, salías cantando que todo... era en esta época venían los veraneantes que todavía vienen a escuchar a la barquera como cantaban. Es que entonces cantaban muy bien. San Vicente en la barquera un rincón de la montaña dicen que lo van a hacer. El mejor puerto de España los muros sobre la arena los muelles se alargarán. iremos iremos a la barquera por las orillas del mar y de rodillas te juro que si tuviera dinero en medio de la bahía con letras de oro pondría un letrero diciendo viva San Vicente lo más hermoso del mundo entero. yo sé que cuando vine no sabía nada porque yo de política no sabía nada si no supe nada hasta que no me casé. Si me casé con uno de derechas porque estaba enamorada de él pero yo no sabía que era de derechas. y él sí lo sabía quién era yo. Es que me acuerdo que mi padre dijo ¿a quién le pediste permiso tú para salir con ese? digo yo ay a nadie dice mi madre dile a él a quién le pedió permiso para salir conmigo. Mi padre se refería con ese que era tan de derechas porque es que mi suegro era franco totalmente y ser de tan de un lado y de otro chocaba pero que a mí nadie me dijo nada si me lo dicen igual sigo igual pero nos casamos uno de después mis tías se les pasó igual todas de izquierdas y izquierdas nos hemos casado con gente de derechas derechas no seríamos tan malos. a los 17 empecé con mi marido a los 21 ya no me dejó no me dejó ya ir a ningún sitio por eso te digo que era machista y yo pues lo veía tan normal lo que él decía a tocar la folía ya sabes lo que es tocar la pandereta la virgen y eso ya tenía el traje ya había ensayado porque ensayaba desde que vine pequeña con mis tías que iban todas a tocar la folía a la virgen ya lo sabía de sobra y me dijo que no ay por qué no porque después van todos los chavales y eso van tocando y cantando y tú no vas a ir y no fui manda madre la única de las hermanas que no toco la folía así éramos o así era yo pues mi marido no me daba la mano ni ni por la calle porque era pecao era pecao así nos quisimos y eso era machista muy machista pero como estabas hecha que te enseñaron así te das cuenta ahora ahora que ves todas las cosas ahora no hombre ya hace bastante tiempo pero era así y así te enseñan y ojalá enseñéis a vuestros hijos de otra forma y a mí la casa me encanta pero me gusta porque me gusta a mí no porque me lo impongan pero es que te lo imponían y eso y me hubiera gustado hacer otras cosas también estudiar más pero mi madre vivía en la barquera que os dices que es pasando ese puente allá enfrente de las casas aquellas y yo iba a trabajar llevaba la cría más pequeña los dos iban al colegio la chica se la dejaba mi madre de la que volvía a comer corre, 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 corre con la cría para acá los daba de comer todo carreras y vuelta para allá sí lo que yo no quería era empeñarme porque te daban en las tiendas fío y lo pagabas cuando podías pero siempre estabas igual y yo no quería yo quería hacer mi dinero y pagarlo porque siempre te salía más barato ya después cuando empezó seguido a navegar ya entonces ya te mandaban todos los meses paga y pero cuando mejor estábamos hubo que operarse de la espalda y se operó en Torre la Vega recién puesto la clínica El Alba no sé si os acordáis de la clínica El Alba bueno recién estrenada y hubo que pagarlo porque eso el seguro no lo entonces era el primer dinero que teníamos ahorrado que no estaba ni en el banco eh porque yo como yo no servían las mujeres para el banco cuando eso teníamos un traje el traje colgado y lo metemos en un bolsillo la mayor tensión fue la de mi marido esa fue lo peor que navegaba pues hasta cuatro meses en la mar así estuvimos hasta que se retiró con cincuenta y cinco años muy felices fuimos a de vacaciones muchas veces después fui a la corral con mi marido con mi marido estuvimos muchos años fuimos a cantar a Francia varias veces a Porniché fuimos a bueno por la costa y también por tierra adentro a Valladolid muchas veces a la feria de muestras dirigía un cura que se llama el padre Guerra muy apreciado en San Vicente sí porque era un cura de los que hay pocos un cura cura bueno mi marido se iba a navegar pero yo seguía y cuando él faltó yo también dejé de ir pues cuatro años o cinco después volví y estuve poco tiempo ya noventa años pues mira hija habría mucho malo sí pero hubo mucho bueno fui feliz a pesar de cómo fuimos enseñados a ser un poco sumisas que yo me rebelaba mucho con mi marido era machista pero yo era un poco también jodía no te creas que había que imponerse un poquitín pero fuimos felices sí sí él daba muestras de quererme yo era un poco más fría pero él sí nos ponían de ejemplo porque entonces no sé el que iba contigo al supermercado que no había ni supermercados eran tiendas que iba y te ayudaba a coger a llevar la la cesta oh qué maricón los que hacían cosas así fíjate lo que era eh llevar una cesta o llevar el coche del crío eso era de oh no eras hombre por es que en los pueblos yo no sé si en las capitales sería así pero aquí mis amigas eran las hermanas de mi madre y una hermana de mi marido que era mayor que él que se murió pues vaya hizo esta semana dos años que iba con ella de vacaciones y eso o sea que yo siempre estuve con gente mayor y de familia después de casada no tuve más amigas que ella mis cuñadas y mis tías y eso te dan cariño te dan protección sí 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 y yo la familia para mí es todo y ahora no te digo mis hijos y mis nietos de la vida me queda poco y me quedo pues con todo lo que pasa con todo con lo bueno y con lo malo porque lo malo te enseña también te hace diferenciar lo bueno que es y volvería a vivirla otra vez sí quitando algo de lo más malo porque el sufrir también es fastidiado y y y y y y y y y